Vamos a ver el Spoid vs Psycho, batalla de el mejor del mundo Vale, vamos a mutear un poquito por aquí Vale, ¿por qué estoy haciendo esto? Según me habéis comentado, esto es porque fue grabado en un torneo que hizo Jinxie con 10.000 dólares en premios, ¿vale? Entonces iban, como veis, como estamos viendo justamente por aquí Está Jinxie de espectador Y creo que estará en la final, me imagino, ¿no? Entiendo que sí Estaba Spoid vs Psycho, ya que fueron los que llegaron a la final También vamos a ver en este mismo vídeo, vamos a ver a más gente, ¿vale? Ahí está, ¡ay! ¡Qué bueno que es Psycho! Lástima que sea francés Y por cierto, bueno, estoy grabando esto en directo Que sí, ya lo hemos visto Jinxie Lo hemos visto Jinxie Dice, aún así el 1 vs 1 no dice nada Tiene mucho de Timex de suerte Al igual que los 1 vs 1 que hacía yo en su momento Que literalmente no lo hacían por ver que era el mejor Sino lo hacían directamente por promoción Que es lo que he comentado Estos 1 vs 1 que están ahora muy de moda en la comunidad anglosajona Se hacen literalmente ¿Se escucha bien, verdad, gente? Un segundito Lo poquito que será no lo escucho Se hace literalmente para dar promoción uno al otro, ¿vale? Sin más O por qué creéis que Jinxie está haciendo lo mismo con tantísima gente Por emoción Yo era lo mismo Si la universidad española no fuera como eso Era un puro show, tío Al igual que en su momento quise hacer un Al igual que está En la comunidad española El solo Q-Challenge Que es de Pues eso De haber quien llega más alto a nivel de rango En Pequeño Grupo de Creadores o de streamers Igual Yo lo quise hacer de R6 Pero dije No pienso dar absolutamente Nada De reconocimiento A nadie Por absolutamente Nada O sea, porque encima Este se que me tiene mierda Este tal Este no sé qué Digo Ah, toma Por culo Y por eso nunca hice nada de eso Puedo invitar a este que es muy buena gente Pero este a su vez se junta con este Pues ya no lo quiero Venga, tal Literalmente O sea, soy totalmente sincero Que no es algo que no se me haya ocurrido Luego Años más tarde Me dijeron de hacerlo Y dije En principio dije Sí Luego Vi que Que nada más que estaban Haciendo cositas Como para tocarme los cojones Y dije Hum, me pasa que no la verdad Perdón Estamos viendo a uno Bueno A dos de los mejores del mundo ¿Vale? También tengo una cosa Lo bueno de esto Que no es un showmatch como tal Como lo que hemos visto últimamente De parte de Jinx y tal Es que lo bueno de esto Es que es un torneo O sea, hay dinero por medio Aquí ninguno va a dar show Aquí literalmente van a querer ganar Y eso está guapo ¿Vale? Porque recuerdo Y ahora sí que he recordado Que Spoyt hizo uno contra Jinx Y Spoyt iba todo el rato Aguanta para hacer tal Porque le daba igual Pero de lo ganar ¿Vale? Sin embargo aquí vamos a ver Lo mejor de lo mejor Y eso es de lo que me mola mucho La verdad Está bastante guapo En ese aspecto Eh, Psycho Yo creo que debes pegarte un poco más No voy a dejar que se te cae un FPS ¿Vale? Cuando no estés mirando Está aquí Está aquí pegado Realmente es esta distancia Uf, muy bárbaro Dice Psycho solo va con Solis Es muy buen operador Para saber dónde te están droneando Si tiene trampas Lo que no sé Como Psycho no ve los drones Porque lo tenemos pegado aquí A la pantalla de otro rato Es que es muy grande Bueno Hemos dicho que Psycho solo va con Solis Pero Spoilt Va exactamente con lo mismo Se está viendo bien La calidad es buena Si Se ve rarete, ¿no? Es necesario Pregunta ¿Es necesario que jueguen Con todos estos datos aquí? O sea, a mí me pone muy nervioso, tío Me gusta cuanto más limpe la pantalla Mejor Ve los dos igual Siempre lo veo así Pero no No sé Dice Bueno, se ve así Porque quizás es resumido De un directo Puede ser Perfectamente, puede ser Aquí se nota Que sí que es resumido Porque se No se ve como debería ¿Sabes? Bueno, aparte de ese lagazo Ese ha sido de De grabación o tal Os acordáis ¿Os acordáis gente Cuando Esto entiendo Que solo recordarán Los más veteranos, tío Cuando Solo te Espoteaba una bomba Es decir El enemigo ha encontrado La bomba A O la bomba B Eso era así antes O en el inventario Era así, ¿verdad? Estaba muy bien Porque te decía El enemigo ha encontrado tal bomba Entonces tú ya sabías Más o menos Dónde podía estar el enemigo Porque estaba viendo la bomba ¿Sabes? Ahora mismo no Ahora mismo te dice Se han localizado las bombas Ya está, ¿sabes? Pero antiguamente Estaba muy bien Y se utilizaba mucha información Así, tío Después te decía El enemigo ha explotado la bomba De A Entonces tú ya sabías Que más o menos Podía estar por la disposición ¿Sabes? Estaba muy buena, tío Yo me he picado A, ¿ves? Dice Yo me he picado con mis enemigos Para encontrar todas Claro, porque al final Tienes que encontrar ambas Es que lástima, gente Cada año haciendo el juego Más facilito La ventana doble Es que es raro, ¿eh? Me he quedado con la misma cara La verdad No la ha escuchado, ¿ves? Guau, no se ha escuchado nada En su cámara, ¿eh? Pero nada Pero si va corriendo Como si fuera un camusino ¿Qué barbaridad? Ve, tampoco la he escuchado En su cámara Le va a decir lo mismo Ay, perdón Voy a penar sus títulos, gente Eh, sus títulos Esperas por si hay que tengamos Un juego en nuestras Jaja Uy A veces cabía Tres ubicaciones juntas Como en café Con biblioteca Tres en el otro Era increíble Era increíble Yo aquí no he dicho nada Pero Creo que va a ganar Spoilt La verdad No sé por qué Lo veo como Lo mejor Ni más No puedo decirte En qué sentido O es por esto O es por esto O es por lo otro Casi Ah, lo ha roto Qué falso, ¿no? No sé cargar otro ¿Cuánto van? Dos, dos Es el mejor de uno Entiendo, ¿no? O sea, un solo mapa ¿Verdad? Vale, por el tema De las rondas Sí, es el mejor de uno Está susurrando Es tarde Ambrria Sí, decía que en su cámara Había retrocedido Había vuelto atrás el drone ¿No? Algo así Ah, por cierto, gente He estado viendo No sé si era Ah, era un directo Eh No Eso creo que me lo digáis ¿Vale? No soy muy fan de spoiler A nivel de no veo demasiado ¿Vale? Sus directos Porque, lo he dicho Ver un directo suyo Me aburro La verdad No habla nunca No comenta nunca Es como Bueno, pues Como ver una película Sordombula ¿Vale? Eh Y hacía mucho tiempo Literalmente años Que no lo veía Y me he puesto a ir a ver Un directo que ha hecho Porque Bueno, hoy no Bueno, sí Ayer Hice un 1 vs 1 Contra el mejor jugador de consola Que ese también lo quiero ver ¿Vale? Lo quiero racionar Y luego esto Literalmente muy parecido A como es Jinxie Es decir Hacía las mismas cosas Digo Qué raro O sea Hacía las típicas expresiones Que hace Que hace él Uf, qué buen tirito Qué buena Me ha sentado rarísimos Tío Qué buena ha sido Tío Uf Se ve fresco Se ve fresco De hecho Digo Ahora Comenta él así En los directos O es porque Ha tomado como de referencia A Jinxie Me parece curioso La verdad Realmente digo Que hace años Que no lo veía Entonces Es más que Normal que haya cambiado En cuanto a Sentirá más a gusto Tal y cual Etc Pero hacía mucho El tema de acercarse A la cámara O el que hace Jinxie O el que hace Jinxie La verdad Muy inteligente El baiteo La verdad Vaya Lástima Que No salís Uf ¿Qué estaba haciendo? Huía Y además Era un pixel Bastante malo Que había hecho Este Que ha hecho Psycho Es decir Tiene un movimiento Muy malo Lo que ha hecho Ahí ¿Sabes? Vale Vale Que se me va a bajar El volumen Nomadic gang Que le mete un wallbang Cuidado No se me va a gustar La gente De las rifles Es esta Es horrible Está escuchando A por donde viene Al final Aquí es muy diferente A como obviamente Tú lo jugarías ¿Sabes? Hay muy sitio Impotado por delante Etc Puedes tener en cuenta Que lo que quiere hacer Aquí Psycho Es pulsar lo antes posible Uy Ahí Madreña Lo baja aún ¿No? De FPS Pero no en el juego Si no en el OPS Nada Tranquilito Spoite Se lleva literalmente Un minuto aquí Nada más que agastar humos Uno A tirar nada más el otro Es el tema gente De coger ángulos Aquí a un nivel Tan grande Que es un ángulo Muy raro ¿Sabes? Porque al final Los típicos Prefer Lo he dicho Son en el mismo sitio Siempre Tiene que ser un ángulo Muy raro Para que lo cojas ¿Sabes? Se han cerrado demasiado Se ha encerrado demasiado Tres 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 Muy buena idea De Jinxie Hacer el torneo O sea Yo no me di cuenta O sea No me di cuenta No supe de él Hasta igual El día siguiente Que vino gente Diciéndome Que reaccionara Al torneo Y tal Pero hostia Era 4 horas De reaccionar Y dije Me parece que no Amigo Creo que no Son 4 horas Demasiado tiempo Pero eh Que si algún día Quereis que reaccionemos Al torneo entero Pues no sería mala idea ¿No? Un día y tal Así que Obviamente Vamos a ser besos Soltado Porque esta es la final Pero claro No sé realmente Quien ha estado En el torneo Y tal Pero esto Era guapo Tío ¿Crees que deberían Volver a meterle El Opale No lo detrás Son ¿Crees que deberían Meter de nuevo Gente Que buena El antiguo La veo Es decir Cuando fue ayer No antes de ayer Estuve jugando Al The Final Si Me movía muy bien Tal y cual No sé que Luego veía Veía moverse A mi hermano En el juego Y era como Hostia Llevaba el más tiempo Y digo Joder Se mueve como Mucho más pato ¿Sabes? Realmente veías como Quien era realmente bueno Como con el tema Movimientos Al igual que el tema Con el movimiento Antiguo De R6 Una mira Vamos Ah bueno Por ejemplo Decían que tenía Macros Que usaba macros Y por eso se movía así Hacía esos fastpicks Hacía esas cosas Tío A mí te digo A mí me gustaría Que fuera así Como era antiguamente Era como mucho más rápido Más fluido Veías a todo el mundo Moverse El que se veía Moverse bien O el que veías Moverse bien Decía Este tío es bueno Al que veías Moverse mal Decía Bueno este tío Sin más ¿En qué sentido Antiguo ladeo? Recuerdo que tenías Que hacer Yo ahora mismo Lo hago por inercia ¿No eso cómo lo hago? Ah bueno claro Tú ahora mismo Haces un QE ¿No? Para el tema El ladeo Haces así sin más Antiguamente para hacer eso Tienes que hacer QQE ¿Vale? Hacías como un Q Te ladeabas Te ladeabas Y volvías a ladearte Para otro Es decir Tienes que pulsar Tres teclas Para moverte Entonces era mucho más Si veías una persona Que sabía ladearse O sabía moverse Veías un movimiento Muy fluido Muy guay Y si veías una persona Que no sabía moverse Que era la gran mayoría Podrías Que no se hacían tanto fast-tick Ese ladeo así tan Tan bonito ¿Sabes? Luego lo pusieron Para que directamente Hacer QE Se hiciera directamente ¿Sabes? Si no recuerdo mal Claro que ahora mismo No sé cómo se está haciendo Una nomad Va todo el rato No es mi pana ¿No? Esta vez arriba ¿No? No debería estar ahí todavía Porque tenía 6C4 Pensaba que estaba ya ahí Ha sido para romper esa nomad Ah, le ha dado con el C4 Otra pecheada Entiendo Así que ¿A cuánto es el gran? ¿A cuánto? ¿A cuánto la mierda? Preplo Lo que hemos comentado antes Del tema de comentar y tal A Jin sí sí que lo veo comentando Por eso me parece tan bueno Tío Comenta todas las partidas Esa Eso que me gustó Que al principio no entendí nada Porque lo vi como tan Que extraño Que extraño ¿Sabes? De recitar citas de películas O de tal Mientras creabas y tal Me parece guay Porque claro Tú eso lo ves así Y verlo nunca Y dices Qué raro ¿No? Porque encima fue una frase Súper icónica De creo que fue el Joker Que decía que Que su padre le pegaba Y claro lo dijo A su mitad de un vídeo Y yo diciendo Pero ¿Cómo es que este muchacho Eso? ¿Cómo es? De que su padre le pegaba Flipe, tío Flipe, que te caga Al menos te doy una cosa Al menos cambien las bombas Sabe que no se ha tocado arriba Tío Oh, papá Ay, que humillada Le ha pegado A Dropshot Que a la realidad A una de vida No, no Ha sido una buena ¿Qué? Ha sido muy vasto Ahora recuerdo Porque me dijeron Que Ganamelo Al final del torneo G6 se desnuda Y yo en plan ¿Cómo? ¿Qué? Que se cambia de pezón Y la que le enseña No sé No he entendido eso No he entendido eso No tiene lógica ninguna, tío No sé Ok Supongo Está bien Imagino Extraño No sé Un poco extraño Un poco raro Y ahí no le ha pegado eso Que sí Que estás dejando Todo lo que tú quieras Pero eso en el juego No funciona, tío A verra Uy, cómo se la ha jugado ahí Se la ha jugado muy bien Está jugando muy bien Se la ha jugado muy bien Sí GG Y aquí No, mi Dios No acabas Ya, wow 7 a 3 Así 2 Sí Tiene que hacer esto por mi país Tiene que hacer esto por Suecia Sí Qué interesante Ah, pero van a hacer otra Pero no creo, ¿no? O se hizo otra Vale, ¿qué pasó aquí? Esto ya fue el final del todo Entiendo que sí, ¿no? Sí, me imagino que sí Seguimos con un Spoilt vs. Varsity Lo hemos hecho un poquito mal, gente Porque si esto viene en el torneo Y estamos viendo que sí Estamos viendo cómo El ganador Y cómo ha llegado ahí ¿Qué pasa? Aquí averiguar quién ha ganado es fácil, ¿no? Pero bueno 45.0 de winrate Nivel 524 Ay En la cara ¿Tiene un 45 de ganas de ganas? ¿Qué me voy a hacer contra eso? A ver Y es bastante alto, ¿eh? O sea, hostias Wow Es que Ha ganado 45 partidas seguidas De momento Bueno, tiene un winrate De 45 puntos No sé cuánto Y fíjate Él no está nada mal 2.7 2.7 A la de otro Este Acá de ser de la guardia No me he jodido Vaya tela Uy Y sin hacer trampa Muy cierto Es cierto Totalmente Totalmente Que en consola Es muy Bueno, es mucho más fácil Porque al final La gente va A cargar estos dientes Que coño Tío Qué asco What the fuck Ha sido eso Vamos a darle para atrás Asco Qué puto asco Tío No me suena No me suena Contra Contra No sé qué es Contra una IQ Maestro Siendo un operador Con tan Poca Cadencia O sea, que dispara Enmerfero Dispara muy lento Para cuando quiera Disparar El otro Ya ha pecado 4 tiros Que sí Que tiene mucho más Vale Es cierto Pero Yo Igual yo no cogería Un maestro Para 1 vs 1 ¿Sabéis? A ver Yo esto lo veo Como un palizón Vale Lo veo como un palizón Perdón No se ha escuchado Ni el salto Ni absolutamente nada El sonido De este juego Es muy bestia Ese sonido Es muy bestia Tío Es cierto A Prefire Obviamente Un maestro Le gana Porque Dispara primero Todo lo que te quieras Ya Pero Dice Pregunta Chat ¿Quién tiene mejor puntería? Spoiler o Psycho Es que al final ¿Sabéis qué pasa? O sea Llega ya a un nivel Que es como Los dos son buenos ¿Quién dispara mejor? Los veo como igual Pero con diferentes skins Uno con skin francesa Y otro con skin Telandesa Pero Vandera Sueca Suiza Suiza no Sueca Sueca sí Siempre confundo Suiza es la roja Suecia Suecia Está bien Está bien dicho Que lo he dicho Que es que al final Los dos disparan también Que es como ¿Quién dispara mejor? Es que llegas a un punto Que es que no Los dos disparan igual de bien No puedes mejorar ya la puntería más O sea Ven a alguien Ah va con un glitch Vale Ahora ya he entendido gente Porque este vídeo Lo he visto un poco así Digo a ver que tal Le iba ahí tal y cual He dicho Digo ¿Por qué Spice luego va con glitch? No le da vergüenza Sabiendo que es mucho mejor Claro Es que empieza Bar City Con un glitch Entonces lo entiendo Es como Ah que me vas con esa Me vas con esa mierda Me vas con eso Vale vale Entiendo Entiendo Voy a jugarte A tu mismo juego ¿Sabes? Lo juega muy mal Y aquí Voy a hacer Memorable Una frase que dije hace Muchos años ya Han pasado ya Unos largos años En verdad Muchas gracias compañero Gracias Kikas Por esa suscripción Muchísimas gracias Aquí literalmente ¿Spoit es bueno? Sí ¿Spoit es mucho mejor que Bar City? Sí Igualmente Le ha ganado por el nombre Vamos a decirlo así El por qué Juga O sea Tú con un glitch Jamás vas a jugar así Pero sabe Obviamente Bar City sabe Quién tiene delante Y sabe que le va a pegar Cualquier hostia Que quiera y más Vale Entonces le estás jugando Súper Zamboma Toma Le estás jugando Súper defensivo Vale Al final te digo El saber contra quién te enfrentas Es muy importante Si no supiera Bar City Es decir Este glitch Que delante tiene a Spice Lo jugué de otra manera Diferente ¿Veis que lo que hace Es jugarse Es que parece El glitch parece el otro Sabéis Está pulsando el otro Al glitch Eso me recuerda mucho A Jinsi Tío ¿Ves? Claro Y es lo que ha dicho Dice Ahora te voy a mostrar Cómo se juega un glitch Dice Tío Juego a esto Para ganarme la vida Qué grande Bueno, muchas gracias Techzone Muchísimas gracias Por esa exclusión De 4 meses Gente Por cierto Podéis suscribiros Todos aquellos Que queráis ¿Vale? Tanto en Twitch Como en Youtube Y ahora que esto Menciona Zaza Me he visto un vídeo De él en la montaña Con Con Ahí no me acuerdo Con estaba Pero está guay Tío Es que es literalmente Todo lo opuesto Es que es literalmente todo lo opuesto Spice va a tope mentalmente Va literalmente En un Ferrari montado Y Varsity va en un Seas Panda Despacito ¿Sabes? Va como Pero es mucho abuso ¿No, gente? Tal vez digo No sé cómo juega realmente Varsity No lo sé Yo lo he visto Pero lo he visto Cuando analiza Hackers Cuando analiza Bueno, sí Analiza hackers O cuando enseña Información y tal Claro, dice Lo que te deja antes Antes que todo Depende de la seguridad Mientras que tengas Claro, claro Mira Mira cómo va el glitch Mira cómo va el spoid Va sin el escudo puesto ¿Sabes? Espera, iba corriendo No, no iba corriendo Con el escudo puesto ¿Verdad? No, obviamente no Porque cuando corres con el glitch Dice Oh my God En el escudo Ah, pues son nueve, ¿no? Son nueve Mira qué diferencia Entre cómo juega Unico juega al otro Ha querido disparar Pero no lo ha dejado Nada, está atragando Ya Oh, oh, ¿le disparó a la cabeza? Quiero que me pudiera Llegar con mis disparos Y le tirara Y le tirara Igual ¿Qué te dije? Le tirara la cámara ¿Qué? ¿Está en el negocio? Espera Este hombre podría ser Shikoh No, no, no ¿Este hombre? ¿Este hombre? ¿Este hombre? Voy a enseñarles ¿Dónde va a pasar 6 años? Espera ¿Este hombre? ¿Este hombre podría ser Shikoh's kryptonite? Creo que estamos haciendo la shotgun La verdad que sí Por la gracia venimos de un video anterior en el que le tengo un palizote a Shikoh Así que sí Sabemos Es la críptonita de Shikoh Efectivamente Él habla así siempre Gente Es que esto es lo que he visto yo que he dicho Me recuerda mucho a Jinxie Tío ¿Veis? Es que está haciendo como como si fueras Jinxie Es que en la vida he visto yo comentar a Sport ¿Veis a lo que me refiero con lo de antes? Que he dicho que aquí se jugaban todo y tal Que aquí se jugaban todo, era dinero Aquí se sabe que le vale un palizón Entonces va a hacer pues show Lo sabe lo sabe Lo sabe Si, la verdad es que no tengo mucha idea Porque sé que es una escopeta ¿Por qué crees que si no te has acercado con un escudo Uy, pues lo hubiera matado, eh Que barbaridad, el traigo le ha marcado De hecho, ¿por qué crees que si no se ha acercado con un blitz Se va a acercar con una maru? Toma Dice, una captura en el total de espectadores de R6 Eran 196.000 Creo que Jinsey tenía como 150.000 Después 20 y Psycho 13 No, literalmente Jinsey ha levantado de R6 O sea, si veis que R6 por lo que sea Aún tiene muchos espectadores en Twitch Que no os quepa dudas Por Jinsey que estáis jugando haciendo cualquier cosa ¿Una clase? ¿En serio? ¿Pero cómo vas a coger al Madicantro Una clase 1 vs 1? Si es lo más lamentable que hay en el mundo Hostia, tío, pero yo qué sé Una cosa es que no puedes hacer mucho contra el otro Y otra es que te brindas y intentes hacer eso, tío Qué barbaridad, ¿no? Bueno, no da tiempo Hasta la otra vez Es que no estoy sentido ninguno No estoy sentido Baja ninguna circunstancia La elección de Clash en este momento es buena Lo peor es que encima no le ha dado tiempo Es que no le puede hacer nada Ya sabe, ya, hay que hacer ahora Vas a intentar trolearlo Vamos a tener que ir para adelante, ya está Ya está, ya no tengo más eficiencia Bueno, easy, digo easy No, deja que plante Qué falso, no le ha dado ninguna bala, eh Y le ha pegado el brazo todas Qué vale, planta Uy, y se juega bien class con los timing Y tienes espacio, jamás te llega Siempre te va a llegar una class Uno versus uno, te llega siempre Te llega siempre Lo que no puedes hacer es que te doy después Es decir, que me hondo, tal No, deja que el otro te pegue ¿Qué te va a quitar? 30 vidas Da igual No va a quedar otra que directamente Tener que ir a por ti Vente Ah, en mi opinión, eh A ver, te diría que lo está haciendo bien class Realmente no Lo que está haciendo después es trolear Pero es que va 4-0 y es la última ronda Después te podría brigar hace rato, mira A ver, a ver, a ver Yo les dije, chicos, que va a ser un pecho Esto es lo que hacemos Esto es lo que hacemos Esto es lo que te enseñaré No sé, no me voy a engañar, gente No me voy a engañar Esto es el final, esto es parte de torneo No les quedaba otra que enfrentarse Eso es obvio, ¿vale? Pero sé que podría haber jugado mucho mejor Podría haber jugado mucho mejor Brasilia, la verdad Tercera partida Que realmente sería como la primera, ¿no? Spice vs Ozzy Ozzy Con Ozzy creo que habré jugado hace Muchos años Antes de que se diera a conocer Era como la promesa Era el nuevo bolo Y el tío es bastante buena, ¿verdad? Ahí va, tío Vale, aquí ya sabemos el resultado por desgracia Porque soy una máquina Y en lugar de hacerlo por orden Lo he hecho justamente al revés Así soy yo Sí ¿Y qué pasa? Vale, Ozzy es muy bueno, ¿eh? Aquí en tuyo va a ser todo bastante más ajustado Que con Varsity Porque va a ser así un palizón Igualmente han sido a cinco rondas Antes fue a siete En la primera fue a siete Claro, entiendo que al final es la más ronda Es entendible Se me hace raro ver a Spoy tocando Me lo juro Se me hace muy raro Se me hace rarísimo verlo hablar a Spoy Eh, que desmonetizan Capcom contra Finca Por eso no se pierdan la guía que he hecho hace unos días De Finca, ¿vale? Que he rehecho su guía Voy a hacerlo de todos los operadores Y... Uf, el que más pereza me da gente es Maverick Te lo prometo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo se rompían bien las trampillas lo más óptimo posible Cómo se abría... Bueno, lo de las paredes es más fácil Lo único que me hace falta ver es cómo romper las trampillas de manera más óptima Escritamente es ver un vídeo mío que subí hace un tiempo y ya está Pero es como... Uf, qué pereza Uf, qué perezote Vale, Ozzy Es verdad Dice mucho lore en este 1 vs 1 Muy cierto O sea, lore por respecto a Capcom y Finca ¿Veis el corte que tiene en la cara Finca? Se lo hizo Capcom En real life ¿Sabes? Es cierto, ¿eh? O sea, ese corte que tiene en la cara se lo hizo Capcom a Finca Cositas ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, un C4 No lo veía ¡Epa! Un mal sitio para que te hagan un wallbang, ¿no? Yo creo ¡Upa! ¡Uy! ¿Por qué destruiría esa cámara? Y también te han muerto porque han destruido la cámara No tiene sentido ¿Ves? En fin, no lo están viendo ¿Cómo no escuché? Ojo, el bolsillo de este juego a veces es que es una basura Literal, ¿eh? Este libro se llama The Daily Logs, ¿verdad? Y en la página, déjame ver En el 15 de mayo, dice ¡A la gripe! ¡A la gripe! Recuerda eso, bro Recuerda el dato ¡A la gripe! La verdad es de clase, ¿verdad? De puro show De puro showman Solo le falta que se le caiga la baba Y decir, eh... Citas de películas Se me hace raro, la verdad De Kafka le metió una bajaza a Finca Efectivamente No recuerdo por qué fue No sé si fue en algún entrenamiento o qué La verdad, no recuerdo Pero Esa cicatriz que tiene Finca en la cara Que sepáis Que se lo hizo Kafka No recuerdo Si alguien me puede profundizar más en ese lore En esa historia En ese... ¿Qué ocurrió? Perfecto, vale ¡Ayúque! ¡Epa! ¿Dónde está? ¡Wow! Está a tomar por saco Mira cómo sabe que está a tomar por saco Al disparar así Puede plantar perfectamente ¡Uf! Pero... Se acababa de quitar la habilidad Pero no tiene sentido, ¿no? Ay, no se ve su... Ay, me hubiera gustado ver su... Su fizzante No, 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 no Se acaba de quitar... ¿Veis? Se acaba de quitar la habilidad, tío Sí, aquí mucho palabrería Mucha cita Mucho no sé qué Pero contra Psycho Te quedaste calladito, ¿eh? ¿Eh? Se quedó sin energía, tío Es verdad Y hace falta que se desnude también el point O sea, sí, el point Como hace Jin, si Se hagan sus pezones ¿Cómo vi ese drone? Pues porque... Estaba ahí... Buscando Abre la boca, tío ¡Ah! Una finca ¡Dale, dale, dale! ¡Qué buen baite! Muy buena ¡Buah! ¡Qué buena! Gente, mira Me ha gustado una cosa mucho A ver si habéis... A ver si habéis apreciado Cómo lo ha hecho, ¿vale? O sea, justamente Aquí Sí ha guiado Creo que sí ha guiado Por las cegadoras Para volver atrás A ver, aparte obviamente De conocerse el mapa Y lo típico Pero creo que se ha guiado Mucho por las cegadoras Que le han tirado, tío ¡Pum! ¡Pum! La cara de... A ver, claro Que no por nada Lleva Q 95.0 De Winlust Y dale con el libro De los cojones Me gusta igualmente Lo de las citas En los libros Me ha gustado Me ha gustado Me ha recordado a mí Diciendo Curiosidades En el libro que tenía Después de que se lo hacía Creo que solamente en directo ¿Os acordáis gente de eso? De cuando me ponía En un libro A ver las curiosidades Desde el mundo Está viendo ¿Por qué ha hecho eso? Una nueva forma Ese me ha gustado La verdad Me ha gustado Esa forma A ver dónde le da El del medio Con el porrazo Ese es típico Rompe tres A ver, bueno Claro, al final Es lo mismo Vale, ¿os acordáis? Realmente es lo mismo Que como lo hacía yo Rompe medio Y tiene que romper Una de cualquier lado Yo lo hacía aquí Pero bueno Lo ha rotado ahí arriba Aquí igual, ¿verdad? Le vuelvo al mismo lado arriba Sí, bueno De hecho no Le dan otro lado Pero sigue siendo El margen derecho Tiene que tener Una barricada rota Al lado derecho Se la ha jugado Mucho, me digo Se ha pegado Una vez solo Que la veo Sí, no, no, no Ya lo vimos La verdad es que Te ha flasheado Me lo he inflaseado Te ha ganado Te ha ganado una ronda Descalificado Está buscando drones Nada, pues está Susana con capas Se viene Algunas se va a comer Aunque utiliza Obviamente Demasiado los drones Enorma Bueno, demasiado Utiliza bien los drones Ese para cuando Venga Desde dentro Y lo sabe Y dice ¿Por qué no le hizo Esa burla a Psycho? ¿O por qué no le hace eso Al joystick que tiene Empire? Igual ¿Por qué no le tiene respeto? Puede ser No lo sé, la verdad Los otros sí que a lo mejor Son compañeros Con respeto No me refiero Que les lleven mal Sino Que no tiene ese respeto De estar juntos Al final El tema de competiciones Pues son de muchos O si no deja Ser un chaval Que es claro De contenido Y Varsity Pues más Mucho más Pero es cierto O sea Ellos no le O sea No hemos visto Nada de esta actitud Con los otros Va relajado Va tranquilo Qué lástima Que sea como un pregrabado Que no sea Como una realidad Que ese drone No se vea aquí En la cámara Ni para asomo Porque a lo mejor No se ha subido O graba mal Sin más No lo sé Va, va Va a tope Está muy seguro De sí mismo Es normal Es normal Guau Ya Ya, el timing De la ver Ya, tío Dice Lo del libro Lo hace porque O si se lo hizo A él A ver Lo del libro Lo hace porque O si se lo hizo Al de antes Vale, vale, vale Vale O sea O si jugó Contra Bar City Gaming Que es contra el que O sea Contra el que ha jugado En la segunda partida Y por eso Ahora está haciendo Lo mismo ¿No? Es contra el otro Justificado Me parece bien Entonces Igualmente me había gustado No lo había visto Como Como algo malo Estaba hasta hoy Que viene Y la ha cegado entero Bueno Por eso A pipa, tío Que barbaridad Que barbaridad Tremenda humillada Que me está pegando Si no Con cualquier operador Te gana literalmente Que barbaridad Que barbaridad Dime que no lo rompes Y te pones ahí A la izquierda Metido Ah Hubiera sido muy God Que se hubiera quedado Justamente aquí Sin romperlo Es que no sé Por qué lo ha roto ¿Sabes? Ya Es que además Tiene un 50-50 Que le salga bien ¿Por qué? Porque a ver tú Justamente arriba ¿Sabes? Ah Y rompiendo la cámara Está totalmente devastado Literal No puedo ni disparar la cámara Váquina Ve También eso es muy típico De Jesse Ah bueno Que va con la Bosh Y te digo Aquí está quedando Como que Ozzy es muy malo De lo que tú quieras Pero es que Los dos son buenos Pero es que Spoiler es mucho mejor Que no es que Que no es que esté quedando Como que Ozzy es súper malo No no Es que Ozzy también es muy bueno Que barbaridad Está totalmente devastado No enseñes el pito Por favor Spoilt Ya lo has demostrado Lo has mostrado Todo el rato Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Tío Ladies and gentlemen That's how we do things here bro That's how we do things over here ¿Sabes que se ha llevado Una humillada Tras otra vez Te digo Eh No no Está completamente Está completamente Roto Ozzy Que barbaro Me da hasta pena Tú Joder que pena me ha dado Como dirían por allí Mis amigos De otro lado del charco Una lechita Y a dormir ¿No? De hecho creo que Jin se le ha dado Unas clases de showman ¿Eh? Le ha dado unas clasescitas ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.